Se realizó la penúltima reunión para el inicio del Pomares el 14 de febrero. Los 18 equipos presentaron su documentación y como era de esperarse, Nueva Segovia trató de inscribir a dos peloteros mayores de 40 años, Diego Sandino y Bayardo Herrera, pero tendrán que decidirse por uno, debido a que la comisión no les permitió inscribir a ambos. En la reglamentación del sistema de competencia te habla del artículo 38, te dice que solamente tienen derecho a uno que tenga más de 40 años, no pueden tener dos. Y aunque ellos esgriman que son un equipo débil, no es la debilidad a la que estamos jugando. Estamos jugando el hecho de que ya tienen varios años y tienen que producir peloteros. No van a producir si se siguen llenando de gente de edad que ya no va a dar más. Todo parece indicar que Sandino, quien fue dejado en libertad por Carazo, debido a que tuvo problemas con la junta directiva, será el elegido por Nueva Segovia. El equipo de Nueva Segovia, gracias a Dios, hemos armado un plantel joven, con peloteros ya que tienen dos o tres años, que se han ido puliendo en la fila de Nueva Segovia, y con la firma ahora de Juan Ramón Flores y Diego Sandino, vienen a reforzar lo que es el bateo y el picheo, que fue una debilidad el año pasado para el equipo de Nueva Segovia. Por su parte José Luis Sainz jugará con Chinandega, así lo anunció la comisión.